No, gracias por aquel a menos, lo pongo ahora. Se me olvidó esa cara de descongelar algo el otro rato ya mismo. Ah, tengo que atacar yo primero. No, 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 no. Find shelter. Aquí el DPS ha perdido gente. Find shelter. Back high. Back high. Back high. Back high. Back high. Back high. No sé si es que yo trate esta pelea, la razón por la cual yo failiaba era por eso. No sabía que me tenía que cubrir. Pero pues, cositas que uno aprende. No sabía que yo me había dado por vencido por la pelea porque no me gustaba la gráfica. Pero como esta semana los amigos míos y yo hemos estado hablando tanto de esto. Que pues, dije, sabes que lo voy a hacer. Que pues, dije, sabes que lo voy a hacer. Esta se supone que sea la única parte difícil del primer phase. Lo que cansa de esta pelea es lo larga que es, mano. O sea, el challenge entero, perdón. ¡Muy bien! Suave, cabrón. Casi me clave ahí. No te miento, si pierdo esta pelea es por depender demasiado de Regrows ahi Podemos esperar más defensores dentro Tengo un segundo gente, tengo que poner a descongelar algo No 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 La puerta está cerrada, mirad ¡Eres mío! ¡Esto es fuerte! ¡Esto es fuerte! ¡Esto es fuerte! ¡Esto es fuerte! Esta parte está hecha para que tú te desesperes, la quieras hacer rápido y te cagues en la madre. Entonces, aquí... Lo recomendable es ponerle Dota a todo el mundo. Y te puedes ir oso. Para hacerla, porque es bien fácil. Así no gastas mana. No es necesario hacerlo así. La mana en verdad en esta parte no es tan jodona. Pero pues... Como la caca pasa. Aquí lo importante es ese cabrón primero. No. 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 Ok, ya están todos curados De nuevo, aquí si quiero Me puedo sentar a coger agua Yo se ataco a esta tipa Cuando yo quiera Esta tipa Es de las que tira la flecha Y te chupa el mana Así que te puedes cubrir Detrás de estos mamones Que están aquí A que te ayuden Aunque el mana en verdad En esta parte no están Joder Es que ella murió Antes de yo necesitar Cubrirme la segunda vez Y espero un poquito Que su hermana Esta parte se supone Que se explique sola Claro, hoy están todas separadas Cuando hice esto Todas estaban juntas Ya saben las reglas De estas bolitas Tiene que ser poco a poco Ok, ahora No puedo concentrar En este pendejo Y ahora es que viene La parte jodona Es un poco foggy Pero puedo estar y luchar Preparate Ustedes Erdris Ha sido Bewistado Por la legión Y se encuentra Solo enemigos Espérate un momento Y agarra tu respir Y luego Nos movemos Ok Ahora van a Tengo que curarle estos tres No puedo permitir Que te menace La vida No hay más Erdris No hay más Pendejo Eres un traidor Para nuestra gente Siguiendo con Estos Démonos Demónos Demónos Los pecadores Yo soy Estos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El sangre Estaba Haciendo El tren Demónos ¿Qué son? ¿Qué hermosa ironía? Los demónos son tan rápidos Para agarrarse Yo no sé si yo voy a coger daño, creo que no, pero por si acaso... Ok, ahora... Tal vez aquí exagera un poco... El canal no está castigando... Aquí está... Voy a hacer esto... Mierda... Ok, hubo uno que no lo pude jurar... ¿Qué es esta sensación? Una fuerza oscura... ...se acercando a mi mente... Esto no parece correcto... ¿Dónde estoy? ¿Por qué? ¡Ah, Madras! Tu magia es fuerte... ... 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